hola youtuber citos del espacio bueno les contaremos porque cambiamos el banner y la foto del canal bueno pues nosotros les vamos a decir algo es que regresaron pelusa y lobo al canal si no sé si vamos a crear sus canales pero les vamos a decir algo chicos hoy mismo vamos a subir blogs diarios en afs x bromas vamos muchas cosas muchas cosas también este vamos a también ya vamos a actualizar hay como se llama con él la intro vamos a actualizarla ya vamos a poner los colores de ellos y va se va a juntar de nuevo aquí sí chicos y les vamos a hacer unas encuestas que nosotros vamos a crear acá un link abajo de la descripción les dejaremos unas respuestas que van a ustedes a contestar cuáles nuestros colores favoritos cuál 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 es este nuestras mascotas favoritas y si lo atinan bueno les vamos a ver muchas 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 una pista sí y así que se los dejamos acá abajito en el link de descripción para que vayan y digan cuál son esas respuestas así que denle like si les gustó este vídeo comenten y denle like y suscríbanse al canal sí y pronto vamos a poner el color favorito no tengo otros colores favoritos yo igual solo se pueden ah chicos solo vamos a poner un color favorito así que tienen que atinarle ustedes ya saben cuáles son nuestros colores no ya saben por el banner saben por el banner que son nuestros colores favoritos ya saben suscríbanse y denle like y comenten vamos a hacer vamos a hacer una serie de mini world yo digo yo digo a ver también les vamos a dejar una respuesta en el link que les vamos a dejar para que contesten y las respuestas que van a hacer en qué fecha se va a estrenar la serie de mini world no 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 puede ser que se estrene el la serie en navidad o el día de muertos o en el día o en el día de los niños o en el 2022 sí también podemos hacer una serie de escondidas sí porque el capítulo 2 está a punto de salir así que bueno suscríbanse chicos ya quiero ver la serie de mini world y ya quiero ver si contestaron las respuestas rápido vayan al link de la descripción suscríbanse los que no van a salir hago extraño a todos sus juegos ah chicos y también chicos también les dejo unos canales de unos youtubers de que me apoyan me apoyan demasiado si se suscriban a esos canales de esos youtubers me apoyarán mucho y a nosotros nos apoyarán les dejaré acá abajo en el link a bobbycraft a gametons español y también les dejaré a teblaizone y también y les dejaré a pato feil así que bueno oye oye pello la pato dos de escondidas está a punto de salir también es que la verdad yo tengo que confesar algo vamos a poner también en las ¿cómo se llama? en respuestas vamos a poner también en las respuestas ¿cuál es nuestro youtuber favorito? ¡uh! el mío va a ser un computador chicos van a ser muchos youtubers vamos a poner a todos los youtubers del mundo así que bueno tienen que atinarle adivinan quién me gusta es un perro que es hecho por bloque de comandos eso es lo que voy a decir eso es lo que voy a decir el mío es le gusta hacer muchas historias ¡uh! bueno ¿y el tuyo? y hace letos y hace letos sí hace hasta los viejos de su bubino cien días sí a ver tú tú pelusa ¿qué vas a hacer? ¿qué? no no a ver bueno tienen que atinarle a ver chicos nosotros les vamos a dejar es que le da penita pelusa pero suscríbanse para que ustedes vean ese secreto oye espérense antes de ir mi youtuber favorito al usar hay muchas mamas y tiene como algo y todo hasta tiene su primera una canción bueno no es una canción pero que tiene como algo blanco una cosa blanca ok y yo les voy a dejar otro youtuber favorito y a ver esta canción se llama fue solo les voy a decir fue y les voy a dejar otra canción que me gusta pobre pico eso es lo que voy a poner choco 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 no es otro pero es una canción de youtuber que odiamos demasiado pero nos gusta esa canción así que bueno ya no se les olvide nada más así que bueno suscríbanse comenten y denle like antes de irnos para la parte tres de todas las escenillas la parte cuatro la parte cinco de las escenillas comienza con ma ma col ma vale 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 y les voy a dejar otro de nuestros youtubers favoritos a ver es un panda bueno es un personaje que me gusta a mi mucho es un panda un perro un ay como se llama que pasa es un lobo no es un perro un panda que no muestra su cara entonces y hay un personaje de pelo azul que tiene una gorra también les voy a dejar una personaje de que tiene el pelo rosado y también les voy a dejar un personaje siempre está descalzo y así que bueno adivinen y tiene el pelo rubio y también les voy a dejar otro se acuerdan de que habían cinco integrantes bueno esos cinco integrantes van van a ser para la otra parte entonces bueno hasta luego para la parte cinco la seis la siete las jornillas tienen que dejar recordarnos mucho y suscribernos mucho bye 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 chau ¡Gracias!